Hola, Joaquín Ey, Joaquín Y la que ella Robando besitos Porque la que no es puti, no disfruti 10 a.m. Ya despegué, perdóname si te duele A esta hora ya se bebe 2 a.m. yo no soy tu bebe La princesa se puso de jaca Ay, me puse cutie putie Una mano arriba, levantando el pinky Dale puti vuelta, como Hello Kitty, Kitty, Kitty Como Hello Kitty, yo no soy tu gata Pero Hello Kitty Una mano arriba, levantando el pinky Dale puti vuelta, como Hello Kitty, Kitty, Kitty Como Hello Kitty, yo no soy tu gata Pero Hello Kitty Papi te ronroneo, te muevo la cola Estiro las patas y acaríciame toda Cómo gastan celos con hambre de loba Yo soy la bandida que el corazón te roba Todos los guerracos se saben mi nombre Me cargo un cuerpito explotao, miau Este perreo violento te tienta Te lleva donde no ha llegado, miau Una mano arriba, levantando el pinky Dale puti vuelta, como Hello Kitty, Kitty Como Hello Kitty, yo no soy tu gata Pero Hello Kitty Una mano arriba, levantando el pinky Dale puti vuelta, como Hello Kitty, Kitty, Kitty Como Hello Kitty, yo no soy tu gata Pero Hello Kitty, miau Te pongo mi Kitty pa' la cena Te doy pa' aldecer de mi, me loco Tan, tan, tan Una Mexa suelta en Argentina Me trajo a la Joaquí Un mino, un cartón, tan, tan, tan P-U-S-S-I Puedo ser tu princess, puedo ser tu bitch Tengo todos esos haters hablando de mi De mi P-U-S-S-I enviciado Brillando en lo oscuro, el cuello nevado Ay, ay, le doy hasta abajo y de la'o Pantalón designer, miu-miu apreta'o, tau, tau, tau Ay, me puse cutie putie Ay, me puse cutie putie Ay, 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 me puse cutie putie Una mano arriba, levantando el pinky Dale puti vuelta, como Hello Kitty, Kitty, Kitty Como Hello Kitty, yo no soy tu gata Pero Hello Kitty Una mano arriba, levantando el pinky Dale puti vuelta, como Hello Kitty, Kitty, Kitty Como Hello Kitty, yo no soy tu gata Pero Hello Kitty Le doy raca, le doy raca Le doy raca, le doy raca, taca, con mi gata Le doy raca, le doy raca, le doy raca, taca, taca, taca Le doy raca, le doy raca, taca, taca, taca Le doy raca, le doy raca, le doy raca, taca, con mi gata Le doy raca, le doy raca, le doy raca, taca, taca, taca ¡Gracias!